¿Cómo se hace un juguete paso a paso? ¡Veámoslo! Esto es un verdadero ejemplo de diligencia. Se hacen pequeños dibujos y muestras sobre el pedido del juguete. Se hacen moldes de cada parte del juguete. Y de cada diferente color. Una vez que se tienen las piezas, se unen y se cosen, se muestran, para ver si son aprobadas. Una vez que se aprueban, se compran todas las telas, se revisa cada rollo que no tenga defecto y se enmarcan, para seguir el proceso. Se acomoda la tela en varias capas para poder ser cortada. Bien acomodada y bien estiradita. Una vez lista, se pasa a cortar. Cada pieza, cada parte del juguete es cortada de manera exacta con un molde. Al terminar, todas las piezas se empaquen en bolsa para seguir el proceso. Si el juguetito lleva alguna impresión en alguna parte, entonces se aplica serigrafía en cada parte, en cada una de ellas, a mano. Si el juguete no va a llevar nada impreso, sino bordado, se acomoda cada pieza con mucho cuidado, para que una gran maquinaria pueda bordar la parte del juguete. En este caso, es el ojito. Después se revisa cada uno, de que no tenga ningún defecto. Una vez revisadas todas, se acomoda cada partecita para poder ser cosida de manera correcta. Tienen que embonar como si fuera un rompecabezas. Deben estar acomodadas con mucha precisión, cada una en el lugar correcto. Y así, con mucho cuidado, se cose uno y otro y otro y otro. Después de este gran trabajo, se toma cada juguetito y se voltea, para que no esté al revés y poder rellenarlo. Una vez volteado, hay algo más que debe hacerse antes de rellenarlo. Cada animalito es pasada por una plataforma de detector de metales. No pueden arriesgarse que un alfiler o una aguja vaya dentro del juguetito, así que cada uno es revisado cuidadosamente. Ahora sí, ¿todo listo? ¡Seguimos! Todo el algodón que va a ser usado para rellenar el juguetito, se mete a una máquina que lo va a hacer que quede mucho más pachoncito. El algodón es empacado y se mete a una máquina que va a revisar que no tenga ningún tipo de metales adentro, para que el juguete sea seguro. Pasada esta prueba, se etiqueta de que todo está bien. Ahora sí, se empieza a rellenar el juguete con este algodón tan suavecito. Todos tienen que quedar de la misma manera de gorditos. No puede haber unos más flaquitos ni más aguaditos. Todos idénticos. Por eso, se pesa cada uno de ellos y se separa, el que tiene el peso correcto y el que no. Los que quedaron con el peso ideal, se pasan, para que se cierren de manera manual. Cada uno es cosido a mano. Al terminar, se cortan los hilitos. ¡Quedó muy lindo! Pero aún no terminamos. Ahora se revisan y se quita todo hilo. Se sopla en una máquina para quitar toda pelusa y polvo. Ya bien hechos, se marcan con su código de barras y se empacan, cada uno en su bolsa individual. Cada bolsita se sella y se manda a empacar a sus cajitas. No sin antes pasar por una revisión de metales. Tienen que asegurarse de que el juguete sea seguro. Ahora, se cuentan las bolsitas y se acomodan en una caja especial, para saber que el número perfecto y exacto está empacado en cada caja. La seguridad es primero, así que vuelve a pasar por un detector de metales. Cuando ya se atienen todas las cajas, entonces se mandan al lugar de donde se pidieron. Cuando el juguete es diferente y usa ojito tipo botón, bueno, entonces se cambia un poquito el proceso y en vez de bordarlo, se va aplicando con mucho cuidado esos botoncitos en cada juguete. Como este es un gatito, no se puede ir sin sus bigotes, entonces cada bigote es puesto y hecho a mano. Cuando el juguete tiene este tipo de ojitos como botón, se les hace pruebas de resistencia. ¿Qué son? Bueno, ellos se aseguran de que el botón no va a salir fácilmente del juguete y de que el niño puede jalarlo y estirarlo sin que se salga. Qué gran trabajo, ¿verdad? ¿Te imaginaste que fuera así de increíble? Yo tampoco lo conocía. Esto es un verdadero ejemplo de diligencia. Cada uno se asegura de hacer un gran trabajo. Logran terminar el juguete porque todos en equipo trabajaron con diligencia.